Agradecemos su preferencia por informarse con nosotros. Soy Benjamín Beltrán y a continuación le presentamos las 5 noticias más importantes de este día. ¡Comenzamos! Mueren dos personas en accidente de tránsito. Personas sufren quemaduras tras explosión en una escuela de cocina. Cepal pronostica que la economía de El Salvador crecerá un 4.6%. Más de 273 millones de dólares en decomiso de droga este año. Jugadores del Real Madrid dan positivo a COVID-19. Recuerde que nos puede seguir en nuestras diferentes redes sociales como el Urbano News.